¡Hola amigos! Bienvenidos a Juega Conmigo Juguetes para Niños. Hoy de nuevo estoy aquí con mi maletín para hacer slime. Bueno, pues es un super maletín con el que ustedes pueden crear su propio slime. Hay diferentes motivos. Metallic, por ejemplo. Ese ya lo hicimos, la sirena metálica. Tenemos neón, tenemos glitter. Y creo que en este caso vamos a hacer algo con unicornios. Vamos de una vez. Bueno, aquí tengo entonces... Primero les voy a mostrar el de la vez pasada. El slime de sirena. Miren. Con el tiempo, la contextura ya ha cambiado bastante y está super. Miren, aquí les muestro. Ya no se pega a los dedos. Y se puede estirar bastante. La contextura cambió mucho con el tiempo. Y bueno, por supuesto, ahí está nuestra sorpresa. Eso es suficiente. Sobre este slime. Aquí está la sorpresa, aquí está la sirena. Slime de sirena. Ya es suficiente por este lado. Y vamos a empezar a hacer nuestro slime de unicornio. Para eso entonces tengo aquí slime color rosa y color amarillo neón. Voy a mezclarlos. Pero voy a mezclarlos una vez ya estén listos. Voy entonces a poner en dos vasitos. Solamente la mitad. Creo que es suficiente. Y en el otro vasito voy a poner la mitad del amarillo. Bueno, aquí ya lo tengo abierto. Vamos a poner la mitad. No quiero llenar los vasos tanto para que quepa bien. Ok. Ya estamos listos. Voy a traer unas estrellitas para adornar mi slime. También hay otro tipo de adornos. Pero yo escogí en este caso las estrellitas metálicas. Entonces voy a poner un poco en cada vasito. Listo, ahora viene el agua. Voy a llenar los vasos de agua hasta más o menos este nivel. Aquí es donde estoy marcando. Listo, ahora hay que cerrar los vasos muy bien. Y hay que agitar muy fuerte para que se mezcle muy bien el slime. Listo. Bueno, ya tenemos aquí nuestro slime listo. Este es el de color rosa y se ve súper chévere. Además la textura está muy buena. Es estirante, no se pega a los dados. Me parece genial. Además se ve muy bonito con las estrellas. Acabo de esconder nuestra sorpresa. Nadie la vio. No me digan que la reconocieron. No. Nadie la vio. Ahora vamos con el amarillo neón. Este se ve un poco más pegajoso. Vamos a ver. Qué interesante. Este tiene pedacitos del slime que no se mezclaron con el agua. Y me parece que está un poco más pegajoso que el rosa. Bueno, qué interesante. Creo que con el tiempo también se pondrá mucho mejor. Pero creo que este segundo experimento ya fue mejor que el primero. Con el slime de sirena. Ahora entonces voy a mezclar los dos. Voy a empezar a darles vueltas. Y voy a mirar qué tanto se van a mezclar. Pero no quiero mezclarlos completamente porque no quiero que se pierda el amarillo y el rosa. Me parece que se ven muy bonitos. Bueno, aquí tengo la sorpresa. Era un unicornio. Pero estoy viendo que no tiene el cuerno. Y me parece más bien como un pegazo. Ya que tiene alas. Bueno, ¿qué dicen ustedes? Si les gustó el video pueden darle me gusta. También pueden suscribirse a nuestro canal completamente gratis. Y no olviden activar la campanita para no perderse ningún otro de nuestros videos. Nos vemos en la próxima.